Solo un gran reserva, se conserva siempre arriba Moreno como el pálido, sobra de pulmón y saliva Rapé todo lo que escriba, no me suena en ofensivo Yo me escribo letras pa' hacer rap o pa' fandigo Me con A me manda el phantom para alimentar mi mente Este barco a la deriva, perdió el rumbo, es consecuente Mezclo tanta mierda que ni teo, ando perdido Mezclo tanta mierda que me sangran los ojidos Yo no soy mejor que va, ni mucho menos Pero con dos rimas que me escribas ya supero a todos esos memos Tú me hablas de nivel, yo de experiencia Tú me muestras tu caché, yo que el hip hop no es apariencia Deja mi cultura en paz ya Tú lárgate de aquí si solo sabes molestar Que yo me araño el alma en cada track Susurrando al micro en cada tema Y la pena es que por más que curro no puedo pagarle ni la cena Y me quema que por más que invierta el rap es mi condena Repitiendo pistas hasta quedarme con la buena E-L-C-I-T-O Y la gran reserva Y a después Phantom 1990 shooting Unen